Bueno, Charly García decía que la despedida de Sui Generis en obras, cuando lo pasaron a CD, parecía en un café concert, o sea, por la compresión de la música. Claro, más en el CD, ¿no? Y me decía, por ejemplo, Álvaro, que es el ingeniero que grabó varios discos míos y de muchísima gente, que él me decía que es re loco que él mezcla y baja el producto a una calidad, que después los formatos en general lo reducen de una manera, es como si un pintor hiciera un cuadro maravilloso y todo pasara a píxeles, y así sale en Spotify. O sea, con una calidad totalmente rebajada. Entonces escuchamos música de maneras polémicas, o sea, todo ese aire, incluso pasa con la música más de ahora, ¿no? Que es una máquina, no hay una batería, no hay aire, no hay aire, es una cosa de graves y máquinas y donde la cosa va por una textura, una textura bastante monocorde a la vez. Es un cambio como que involucionó, yo me voy a meter en lío, no te lo hago decir a vos en todo caso, pero parece como que todo se va achicando, ¿no? Todo se va simplificando. Totalmente. Hoy hablábamos con amigos, les contaba, alguno no sabía que McCartney y Lennon habían viajado en tren para aprender un acorde, para un tipo que sabía un acorde, le fueron a preguntar. Y hoy día tenés con internet la información de todo, de todos los acorde, de arreglos instrumentales, de cómo aprender a tocar el violín, si querés, cualquier cosa. Sin embargo, la música va hacia una cosa como de la época cavernaria, ¿viste? O sea, de ritmo y voz. Sí, totalmente. Ritmo y voz, o sea, a lo básico. Ahora, qué difícil, porque vos tenés hijos y además vinculados a la música, te diste otro de los gustos que te diste, que cantaran y tocaran con vos, los tres además, ¿no? Sí. Pero digo, uno trata, yo tengo hijos también, uno se dedica a la música también, y uno trata de no hacer lo que hacían a lo mejor los tipos de otra generación que desechaban todo lo que a una le gustaba, ¿no? Entonces uno trata de, me imagino, vos más todavía, de abrir el oído, de escuchar, pero hay cosas que realmente son feas, a mí me da a veces un poco de pudor decirlo. Y hay otras cosas nuevas que están buenísimas. Sí, claro que sí. Bueno, paradójicamente o no, para nosotros yo creo, están buenísimas las que se parecen un poco más a lo que a nosotros nos gusta, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí Wos es muy bueno en lo que hace. La versión que hicieron con que hizo ahí, Cristolas, es maravillosa. Pero bueno, tiene un formato muy canción. Claro. Hay melodía, hay armonía. Y hay contenido en la letra. Y hay contenido. El reggaetón es una cosa, yo no, 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 o sea, lo he intentado. Claro, sí, sí. Pero no, no, no lo encuentro, ¿viste? Creo que el que mejor hace reggaetón tiene algo, porque hay miles de personas queriendo hacer lo mismo. Y hay uno que se destaca, evidentemente tiene un talento particular. Yo lo llevé a mi hijo hace años a ver a Bad Bunny, al Luna. Era un show de piñón fijo. Claro. O sea, era una cosa, la edad del público iba de 8 años a 15. Claro, qué barro. La gran mayoría. Y lo loco, el flaco mucho carisma, mucho carisma. Y evidentemente, bueno, tiene una linda voz, pero el flaco hacía subir en un momento a un pibe y era re loco, porque era un piñón fijo diciendo, mami, tu culo, que no sé qué. Y veis, qué loco. O sea, nosotros que teníamos a Gaby Fofoy Miliki, María Elena Walsh, y Pipo Pescador, y Carlito Balá. Sí, sí, todo a un nivel un poco más alto. No, y ahora es el culo, mami, que no sé qué, y con la letra de reggaetón, con una música rítmica y con mucho menos riqueza que una canción de María Elena Walsh. Sí, sí, como que todo se empobrece en un punto, pero digo, por otro lado... Según una vez hice una, viste, la pandemia, hacía... Hacía las charlas, las chivas, sí, muy buenas. Hacía una charla con Rolón. Según Rolón no es casual. Hay una intencionalidad, lo cual, no sé, leyendo un poco de sociología o eso, es probable, ¿no es cierto? Que haya un, quizás hasta un señor X, como dice un amigo, donde es más fácil de manejar. Un pueblo ignorante o con menos cultura general, no estamos hablando de música. Totalmente. Cultura general, mayor ambición intelectual, es más difícil de manejar. Sí, sí, pero todo se reduce, pasa con la música, pero pasa con la pintura, pasa con los textos, todo cada vez más chiquito, todo cada vez más breve. Nadie tiene paciencia. Nadie tiene paciencia. Para que alguien lea un artículo entero hay que poner la médula del tema, hay que meterlo bajo. Te dicen, no, ponelo bajo, antes era arriba porque la gente seguía leyendo igual. Ahora no. Sería un cambio fuerte. Después en el medio te aparece Wos. Perdóname, me decía una vez un tenista famoso, me decía, tengo un pibe que lo llamé, lo contraté de coach, de sparring, no sé cómo se dirá. Sí, sí. En el tenis, termina de jugar, yo, me decía, si a mí me llamaba así, yo estaría como loco, ¿viste? Y él, termina, agarra el celular, y en el fútbol pasa lo mismo, o sea, me contaban que pasa lo mismo, termina el entrenamiento y están todos con el celular. Yo le digo a mi hijo, ¿viste? Pará, vení, lee, le compro, tiene una biblioteca, o sea, le compré Lucky Luke, Asterix, historieta, que entra por historieta, cuando era más chico leíamos, y ahora le digo, ¿qué haces? Dejá el celular, dejá el celular. Bueno, yo fui a la escuela, estoy, bueno, pero agarrále, no, claro, vos ves lo que te da el celular. Que es todo casi. Y que es adrenalina. Es todo. Ay, los juegos, los jueguitos. Sí, son todos impresionantes. No, es una lucha con la pantalla, yo creo que, sé yo, hay que tratar de buscar justo medio, pero la mayoría de las mentes lúcidas del mundo lo están cuestionando, ¿no? ¿Por qué? Porque el teléfono usado de esa manera es un vehículo para venderte cosas, nada más, y para que te quede la mayor cantidad del tiempo posible. Y al chat este ahora... Bueno, el chat GPT, la inteligencia artificial... Hoy vino, hoy estuve reunido con un diseñador, viste, que labura con nosotros, labura en muchos lados, y decía que están, los diseñadores, se juntaron varios para ir a diputados a pedir una ley, porque ahora hacen, por ejemplo, situaciones pornográficas con el chat GPT, y para hacer que sea ley, en el caso de pedofilia, algo hecho por chat GPT, que también sea condenable, porque decís, lo agarra el tipo, no, pero esto es todo. No lo hizo nadie, lo hizo la mayor inteligencia. No, no, se viene una... es un desafío enorme para la humanidad. Es muy loco. Es un desafío enorme, porque, por otro lado, están los que dicen, no, pará, es positivo, si el hombre va... acompaña al hombre y de pronto diseña un puente mejor que el ingeniero... O la medicina. O la medicina, lo que pasa es que en el medio, de pronto alguien reproduce... En este momento te pueden reproducir tu cara, tu voz, y hacerte decir cualquier cosa. O hacer que cante, y te afanaron la voz y tus derechos, y decir, che, pará, pagame derechos si usaste mi imagen. Bueno, la huelga en Estados Unidos de los actores y los guionientas también tiene que ver con esto, con el uso de la imagen que no se paga. Bueno, es un temón, es un temón. Pero no te quiero sacar de la música tanto. Para cerrar lo de las cosas nuevas, yo fui a ver a Trueno, por ejemplo, a Luna Pari, me gustó, había músicos, es decir, pues ves una preocupación. Pero hay... por eso, digo, para cerrar y que no quede que estamos los dos protestando contra lo nuevo. Vi a vos en la presentación con vos y me encantó. No, hay cosas muy buenas, pero, a ver, lo que estamos hablando yo creo es una cuestión... Capaz tiene más que ver con el reggaetón, como uno lo conoce. Con una parte del trap también, ¿no? Con una parte del trap y como búsqueda, como búsqueda, porque vos podés arrancar de una manera, como el punk, y puede tener su efecto positivo, el punk cuando apareció. Sí, también. Estaba el rock, estaba como en una onda progresiva, muchos invitados y cosas tratando de ver quién la hacía más difícil. Y el punk trajo un... refrescó todo eso. Sí, sí, sí. Y fue positivo, qué sé yo. Hay que ver qué va a pasar después más adelante, ¿no? Qué genera. Pero... El tema es si todo pasa por hacer las cosas de la manera más fácil posible, menos esforzada posible, tratando de superarse lo menos posible, estudiar lo menos posible. Y a mí en lo personal, en lo personal, me resulta un retraso lo que el rock, por ejemplo, a través de tipos como Morris, como... Bueno, todo lo de la primera época, ¿no? Sí, Manal... Y después Manal y Espineta. Los gatos, Espineta. Todo lo que hicieron la poesía en español. Ahora hablan como... Pero tú sabes, tú tienes la de mami. Pero ¿de dónde eres tú? Sí, sí, está bien. Eso me parece... O sea, está bien, viste, qué sé yo, o sea, es el mercado. Bueno, pero... Pero tratá de meterle tu impronta. Sí, 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 sí.